Yo diría que con grandes vacíos, desde el punto de vista de su intento de probar la oposición chilena, que el paralelo que pasa por el lito número uno, constituye el límite marítimo. Desde nuestro punto de vista siempre, y con mucho respeto, hay grandes vacíos en su exposición, que nosotros lo vamos a hacer notar el día martes. Sin embargo, parece haber habido algo interesante, que vamos a comprobarlo cuando salga el verbátil, o sea, la transcripción. Es que él habría dicho que hay como dos alternativas que podrían ser aceptables, se supone, para quien las propone. Y una de ellas es que se mantenga la tesis chilena del paralelo por el lito número uno, como límite marítimo, y la otra le dijo bajar hasta el punto Concordia y que parta del punto Concordia, que es el punto de partida, el límite marítimo que el Perú sostiene. O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Está entretenido.